las organizaciones populares de san francisco de macorís anuncian un piquete que realizarán en los próximos días hacia la gobernación de duarte exigiendo el traslado inmediato del general sena rojas el jueves 5 a las 10 de la mañana partiendo de la avenida libertad con papi olivier donde cayó vladimir será el gran piquete que realizaremos hacia la gobernación para que la señora gobernadora nos dé una respuesta ya que sostuvimos un encuentro en el cual le solicitábamos que diligenciara el traslado de general sena roja de aquí de san francisco de macorís por considerarlo nosotros no grato para nuestra provincia no grato para nuestro pueblo por la situación que había acontecido con el asesinato de mario ladimir la antigua valdera y que él como general que estaba aquí en ese entonces no hizo nada para presentar a la justicia al pueblo de san francisco de macorís lo principal es culpable o el principal culpable de la muerte de la vivir nosotros decimos personas como él no es gerrando a nuestro pueblo y en tn su noticiero regional robinson polanco